y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad un programa que trae al mundo la verdad presente este es el evangelio eterno les damos una muy cordial bienvenida a aquellos hermanos y amigos que se nos unen a través de los medios de comunicación a través de la red de canales del evangelio eterno y a todos nuestros hermanos que normalmente nos acompañan aquí en la iglesia de Southgate también sean bienvenidos el tema de esta tarde lleva por título yo y mi casa serviremos a Jehová nosotros vimos en el tema de esta mañana si hay una cosa que ha caracterizado tristemente al pueblo escogido de Dios ha sido la facilidad con que los que hacemos promesas no las cumplimos lo encontramos en la historia del pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento a lo largo de toda la historia vez tras vez el pueblo promete pero no cumple y es triste porque como seres humanos tenemos el buen deseo pero no tenemos en nosotros el poder de cumplir nuestras promesas y por esa razón necesitamos un poder superior que transforme nuestra naturaleza tan débil y pecaminosa y ese poder superior es el poder del Espíritu Santo es la única manera que nosotros podemos obedecer por eso el pueblo de Dios cayó tantas veces en la apostasía verdaderamente es triste ver una apostasía tras otra tras otra promesas rotas el apóstol Pablo escribiendo a los romanos romanos en el capítulo 8 dice en el versículo 5 en adelante los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz por cuanto los designios los planes de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden queremos pero no podemos dice allí los que son de la carne en el capítulo 7 allí mismo en romanos dice el versículo 18 porque yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo lo mismo que acabamos de leer en el capítulo 8 no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y aquí dice quiero hacer el bien pero no puedo versículo 19 porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero esto hago esta es la triste realidad de aquel que está en la carne y todos nacemos de la carne y traemos la herencia de debilidad humana por el pecado por eso el versículo que sigue dice versículo 20 y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley que el mal está en mí porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? qué realidad tan terrible el hombre quiere hacerlo bueno pero no lo hace porque hay una fuerza maligna que nos lleva a hacerlo malo y esa fuerza es tan grande que nos arrastra pueden ser debilidades de la carne pueden ser herencia que traemos de nuestros padres pueden ser tendencias que le hemos dado rienda suelta en nuestra vida y ahora se hicieron hábitos y cómo romperlos entonces la solución es un poder es un poder sobrenatural que nos transforme y eso es lo que dice en romanos capítulo 8 versículo 1 ahora bien ninguna condenación hay para los que están en cristo los cuales no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu y el versículo 6 porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra dios porque no se sujetan a la ley de dios ni tampoco pueden pero los que viven según la carne no pueden agradar a dios más vosotros versículo 9 no vivís según la carne sino según el espíritu si es que el espíritu de dios mora en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de cristo no es de él así que la única manera de vencer la carne es que el espíritu more en nosotros tome control de nuestros pensamientos de nuestros designios de nuestros planes y aún de nuestras acciones pero dios no nos va a obligar yo tengo que pedirle al señor cada día que él tome control de mi mente de mis acciones de todo lo que yo planeo el señor tiene que tomar control pero él no lo hace a la fuerza yo tengo que cederle a él la oportunidad de que él controle mi vida por eso jesús dijo que el que no nace de nuevo el que no nace del agua y del espíritu no puede heredar el reino de dios ahora imagínense ustedes por qué tantas caídas y apostasías miren si vamos al pueblo de israel de antaño dios los saca de egipto haciendo grandes milagros las diez plagas que cayeron sobre los egipcios dios los protegió los sacó se abrió el mar delante de ellos y salieron libres y los egipcios quedaron sumergidos sepultados en el mar y al salir del mal ahora son libres y dice que fueron bautizados en el mar porque debieran haber muerto pero no murieron porque dios los libró entonces ahora son un nuevo pueblo consagrado a dios porque los salvó él los redimió por eso los diez mandamientos comienzan diciendo yo soy jehová tu dios que te saqué de la tierra de egipto de casa de servidumbre dios le recuerda que él es el que lo salvó pero de la misma manera como dios lo salvó físicamente de la esclavitud él quiere librar a su pueblo de la esclavitud del pecado dios les promulga su ley y resulta que el pueblo dice vamos a hacer todo lo que dios nos mandó vamos ahí a éxodo en el capítulo 19 éxodo 19 ahora están al pie del monte sin ahí así dice el versículo 2 salido el pueblo de refidín llegaron al desierto de sin ahí acamparon en el desierto y acampó allí israel delante del monte del monte de sin ahí y moisés subió a dios y jehová los llamó desde el monte diciendo así dirás a la casa de jacob y anunciarás a los hijos de israel vosotros visteis lo que hice a los egipcios y como como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí ahora pues si diéreis oído a mi voz y guardaréis mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa estas son las palabras que dirás a los hijos de israel moisés vino versículo 7 llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que jehová les había mandado y miren lo que dice el versículo 8 y todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que jehová ha dicho que dice haremos que prometió el pueblo todo lo que Dios ha mandado lo vamos a hacer y Dios le dijo a Moisés y aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre y el resto del capítulo sigue hablando de cómo el pueblo se tuvo que preparar para estar en la presencia de Dios para no ser destruidos tres días de preparación para poder hacer el pacto con Dios versículo 14 en el versículo 10 dice que Dios les dijo leímos hasta hasta el 9 el 10 dice y Jehová le dijo a Moisés ve y dile al pueblo santificaos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí Dios Dios iba a manifestar ante su pueblo iban a oír su voz para que creyeran para siempre hay gente que dice ah si yo viera a Dios yo creería si yo oyera a Dios yo creería pues aquí está el pueblo que vio que oyó pero vamos a ver lo que pasó y eso es lo triste versículo 16 aconteció que al tercer día cuando vino la mañana vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y el sonido de la trompeta era muy fuerte se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento y dijeron y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte y todo el monte de Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera el sonido de la bocina de la trompeta iba en aumento en extremo Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante y entonces viene la promulgación de la ley el capítulo 20 y ahora comienza Dios a hablar dice el versículo 1 y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de esclavos no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que sea arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás ante imágenes ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen pero que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos Dios les dice yo soy Jehová tu Dios yo te saqué de la esclavitud por eso no vas a tener otros dioses delante de mí porque yo soy tu Dios y no te hagas imagen ni escultura ni figura ni nada porque a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad no a través de imágenes el pueblo escuchaba la voz de Dios y Dios terminó de promulgar los diez mandamientos y entonces dice en el versículo dieciocho todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba como un horro y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y le dijeron a Moisés habla tú con nosotros y nosotros a ti te oiremos pero que no hable ya Dios con nosotros para que no muramos y Moisés respondió al pueblo no temáis porque para probaros vino Dios para que su temor esté delante de vosotros para que no peguéis entonces el pueblo se estuvo de lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios se introdujo en esa oscuridad de la nube y Jehová le dijo a Moisés así dirás a los hijos de Israel vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro hagáis ahora esto ya él lo había promulgado pero ahora se lo vuelve a decir a Moisés porque porque Dios sabía como es el corazón del hombre y le sigue dando una cantidad de instrucciones que están en los próximos capítulos y ahí habla de muchas cosas importantes para el pueblo ¿por qué? porque el pueblo había dicho mejor tú habla con Dios y que él te diga lo que nos quiere decir pero ya no queremos escuchar la voz de Dios porque vamos a caer muertos era espantosa la presencia de Dios tan majestuosa tan impresionante que el pueblo temió y tembló y se puso de lejos dijo hasta aquí vamos a llegar y entonces Dios le dio las instrucciones a Moisés ahora cuando terminó Dios le dice a Moisés capítulo 24 y versículo 1 Jehová le dijo a Moisés sube ante Jehová tú y Aarón tu hermano el sumo sacerdote y Nadab y Abiú y setenta de los ancianos de Israel os inclinaréis desde lejos pero solo Moisés se acercará a Jehová que no se acerquen ellos ni suba el pueblo ninguno con él y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que Jehová les había hablado y todas las leyes todo lo que nos salteamos leímos parte de los diez mandamientos no los diez y luego todo lo demás que Dios les dio de instrucción y ahora Moisés se lo dice todo al pueblo versículo 3 todas las palabras de Jehová y todas las leyes y todo el pueblo respondió a una sola voz y dijo haremos todas las palabras que Jehová ha dicho segunda vez que promete haremos todo lo que Jehová ha mandado Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribus de Israel y envió jóvenes de los hijos de Israel los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová y Moisés tomó la mitad de la sangre de los animales y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo el cual dijo versículo 7 haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos tercera vez ya lo vieron tres veces en tres oportunidades seguidas el pueblo entero dijo vamos a hacer lo que Dios dice están dispuestos pero ¿qué pasa? no cumplieron no cumplieron increíble después de haber prometido tres veces versículo 8 entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas a esto se le conoce como el pacto del Sinaí o como el antiguo pacto o el viejo pacto en el antiguo pacto un pacto quiere decir un acuerdo un contrato entre Dios y su pueblo y el pueblo acepta el pacto acepta tenerle a Dios como su único Dios acepta que no van a tener imágenes no van a adorar las imágenes que no van a tomar el nombre de Dios en vano que van a guardar el sábado que es el cuarto mandamiento que van a honrar a padre y madre que no van a matar que no van a cometer adulterio que no van a levantar falso testimonio que no van todo lo que la ley del pacto les exige ahora Dios les da esa ley para el beneficio de ellos para la felicidad de ellos como leímos esta mañana esas leyes eran para la felicidad de ellos si las cumplían serían libres y felices pero ¿qué pasó? oh hermanos ustedes lo saben esta mañana nosotros vimos como el pueblo después de tanta instrucción y amonestación se fue apartando del pacto de Dios y quebrantando ese pacto hasta que llegaron a la peor apostasía en la época del rey acá la primera apostasía apostasía quiere decir apartarse de la verdad apartarse del pacto quebrantarlo eso es apostasía hacer un pacto y romperlo y la primera de esas terribles apostasías fue allí mismo al pie del monte Moisés estuvo cuarenta días en el monte recibiendo las instrucciones de parte de Dios de cómo construir el santuario el tabernáculo muchas otras instrucciones que Dios les dio para que él se las diera al pueblo pero resulta que cuando él terminó si ustedes leen todas esas instrucciones van a descubrir cuántas veces Dios le dice yo soy tu Dios no tengas otros dioses delante de mí no te hagas imágenes no caigas en la adoración de los ídolos de los dioses falsos porque yo soy tu Dios y al terminar esos cuarenta días Dios vuelve y le repite a Moisés para que le diga algo al pueblo y con eso ahora termina la conversación entre Dios y Moisés me voy a saltear todo lo que Dios le habló a Moisés y todas las instrucciones que Dios le dio para ir ahora al capítulo treinta y uno al final de esos cuarenta días dice versículo doce del capítulo treinta y uno además Jehová habló a Moisés diciéndole tú hablarás a los hijos de Israel otra vez aquí Dios le está dando las instrucciones a Moisés como ellos pidieron que no hable Dios con nosotros mejor habla tú pero cuando Dios habló se aterrorizaron temblaban como una hoja sacudida por el viento del miedo que tenía y ahora Moisés recibe la última instrucción de Dios y le vuelve a repetir algo que ya Dios había dicho antes les dice hablarás a los hijos de Israel diciendo en verdad vosotros guardaréis mis sábados guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os que el hombre no puede guardar pero hay un Dios que nos puede hacer santos y él les da la señal para que no se olviden que él es el Dios que los santifica es decir cada vez que tú me vengas a adorar acuérdate que yo soy tu Dios que te santifico y el sábado es señal entre Dios y su pueblo de que no hay poder en el pueblo para cumplir el pacto sino que solo en Dios hay poder les di el sábado para que sea una señal entre mí y ustedes por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico así que guardaréis el sábado porque es santo a vosotros el que lo profanare de cierto morirá porque cualquiera que hiciera obra alguna en él aquella persona será cortada de en medio del pueblo de Dios así de grave es la cosa cortada de en medio de su pueblo seis días se trabajará versículo 15 más el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente que morirá guardarán pues el sábado los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo bueno eterno es algo que no tuvo comienzo ni tendrá fin eso es eterno perpetuo es algo que comienza pero que nunca se acaba es muy parecido eterno nunca se acaba pero tampoco no tuvo comienzo mientras que perpetuo es algo que permanece para siempre el sábado tuvo un comienzo en la creación exactamente así es pero ahora Dios lo hace como señal del pacto entre él y su pueblo perpetuamente dice el 17 señal es para siempre ahí está para siempre yo les pregunto a ustedes ¿ustedes creen que Dios va a cambiar algo que él dice que es una señal para siempre? ¿cómo si Dios dijo si esta es la señal para siempre entre mí y mi pueblo? porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó sí ahora ahí da el origen ¿por qué Dios les dio el sábado? si yo me recuerdo que el que me dio la vida el que me creó es el todopoderoso y yo confío en ese Dios que hizo el mundo en seis días con tanto poder y santificó el séptimo y él me dice yo soy Jehová que te santifico entonces ¿cómo puedo yo no creer que el Dios del cielo me puede dar el poder para obedecer las promesas que yo le hago a él por eso el diablo odia tanto el sábado porque es la señal entre Dios y su pueblo de que él es el que nos santifica y el diablo no quiere que seamos santificados él quiere que seamos destruidos y en la única manera de obedecer a Dios ya lo leímos en romanos al comienzo de este tema el hombre carnal no puede obedecer la ley de Dios pero si el Espíritu Santo nos santifica nos hace santos entonces podemos obedecer la ley de Dios y eso es lo que el diablo le teme que el ser humano permita que Dios haga la obra en él de transformarlo de santificarlo ahora Dios le recuerda si tú guardas el sábado para siempre el sábado te va a recordar de confiar en mí que soy tu Dios que te santifico y esto lo repite Dios a lo largo de toda la Biblia ya leímos esta mañana en Ezequiel capítulo 20 les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos para que supiesen que yo soy Jehová que lo santifico lo primero que hace una persona cuando se aparta de Dios es dejar el sábado es lo primero afloja su obediencia a la ley de Dios porque en lugar de confiar en Dios para que lo santifique quiere hacer su propia voluntad ahora cuando Dios termina de hablar con Moisés le dice esto le vas a decir a ellos yo les di mis sábados para que sean esa señal entre mí y ellos que yo soy su Dios y yo los voy a santificar versículo 18 el que sigue y le dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí dos tablas del testimonio tablas de piedra escritas con el dedo de Dios Dios les dio las tablas de la ley escritas con su propio dedo y ahora Moisés tiene que bajar a mostrarles lo que Dios les entregó por escrito y hablarles y darles todas las instrucciones que Dios le ha dado porque el pueblo tres veces dijo vamos a hacer todo lo que Dios mande y lo vamos a cumplir y vamos a obedecer pero Dios le recuerda no tienen poder ustedes pero yo soy Jehová que lo santifico ahora Moisés decide bajar del monte lo que sigue es lo que pasó mientras Moisés estaba en el monte dice el versículo uno porque más adelante va a contar lo que sucedió cuando Moisés bajó con las tablas de la ley y ustedes saben lo que pasó arrojó las tablas de la ley pero cuenta por qué dice el versículo uno viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte se acercaron entonces a Arón y le dijeron levántate haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que le haya acontecido se metió en la nube 40 días sin comer ni beber allá arriba de la montaña ya se murió lo mató Dios con ese tremendo poder y el fuego y el humo y todo lo que había no sabemos lo que le pasó haznos dioses fíjense el ser humano siempre busca la representación visible de algo para aferrarse a lo material pero Dios es espíritu y los que a él le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad pero el ser humano busca algo y quieren tocar algo y quieren ver algo por eso la gente va a la iglesia y a donde está la imagen para irle a rezar a donde está la estatua no pero yo quiero la otra la más milagrosa increíble que el hombre busque eso cuando tiene un Dios en el cielo a quien le puede rogar increíble haznos dioses algo físico querían ver Aarón les dijo aparten los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres de vuestros hijos y de vuestras hijas y tráiganmelos entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y se los trajeron Aarón y él los tomó de las manos de ellos le dio forma con Buril e hizo de ellos un becerro de fundición y entonces dijeron Israel estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro el dios que se habían hecho era un toro un becerro ¿se imaginan poder ponerse a adorar a un toro y de metal? y pregonó Aarón y dijo mañana será fiesta ¿a quién? ¿a quién? ¿cómo cómo? ¿cómo? fíjense hermanos que le están dedicando la fiesta a Jehová pero en desobediencia a lo que Dios había mandado increíble en eso consiste la apostasía uno está tan ciego que no se da cuenta que lo que está haciendo es justo lo contrario de lo que Dios dio y todavía dicen pero estoy adorando a Jehová miren lo mismo pasa con el mandamiento del sábado nosotros decimos que dura la gente como si el mandamiento de Dios dice no te hagas imagen no te postre delante de las imágenes ¿cómo pueden ir y postrarse delante de una imagen por más que sea la guadalupana ¿cómo pueden si el mandamiento lo prohíbe? y yo he hablado con muchos evangélicos y dicen Dios me libró de eso me abrió los ojos para que ya no siga en idolatría violando el mandamiento de Dios pero resulta que hay otro mandamiento que dice acuérdate del que del sábado para que para santificarlo y los mismos que dicen que Dios les abrió los ojos para dejar la idolatría de donde fuimos criados y venir a conocer el Dios verdadero les presentas tú la señal de que es Dios quien nos santifica del santo sábado y no lo entiendo pero es que yo adoro al mismo Dios pero es que yo voy el domingo y yo puedo adorar a Dios todos los días y él me escucha porque estoy adorando a Dios y están tan ciegos que no pueden ver que están adorando a Dios a Jehová en desobediencia a lo que Jehová mandó como puede ser que estemos tan ciegos es increíble mañana vamos a hacerle fiesta a Jehová dijo Aarón y al día siguiente madrugaron ¿saben lo que quiere decir madrugar? antes de la salida del sol es la madrugada una vez que ya salió el sol ya es el día pero madrugar es antes de la salida del sol ¿y saben por qué? porque salieron a recibir la salida del sol ofrecieron holocaustos presentaron ofrendas de paz se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse esto era una fiesta de regocijo no de santidad no de consagración era una fiesta aborrachera eso es lo que quiere decir comer y beber no era bebida de agüita ni de ponche se levantó el pueblo a comer y a beber emborracharse y a regocijarse y Jehová le dijo a Moisés anda Moisés desciende ya porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido pronto se han apartado del camino que yo les mandé se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho Israel estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto estaban adorando a Jehová porque la fiesta estaba dedicada a quien a Jehová Moisés Aarón dijo mañana va a ser fiesta a Jehová y como lo adoraban a través de un becerro de oro que blasfemia es decir este es Jehová que me sacó de Egipto un toro Dios dice ya vete porque ya rompieron el pacto versículo 9 dijo más Jehová Moisés yo he visto en este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz que quiere decir dura serviz que es la serviz cabeza dura y el corazón también este es un pueblo cabeza dura déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consume y de ti haré una nación grande y Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo oh Jehová porque se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con tu gran poder y con mano fuerte porque han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo Dios le dijo tu pueblo le dijo Moisés y ahora Moisés le dice no señor es tu pueblo es tu pueblo acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel tus siervos a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad y Jehová se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo y ahora Moisés dice está bien no voy a hacer lo que dije y ahora Moisés vuelve y desciende del monte trayendo en sus manos las dos tablas del testimonio las tablas escritas por ambos lados de uno y del otro lado estaban escritas y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas y cuando yo Josué el clamor del pueblo que gritaba Josué se había quedado a mitad de camino eso está explicado en los capítulos que nos salteamos que llegó que llegó hasta cierto lugar y Moisés le dijo a Josué tú espera aquí y yo voy a subir ahora Moisés va bajando y llega hasta donde está Josué y cuando Josué oyó el clamor del pueblo que gritaba le dijo a Moisés hay alarido de pelea en el campamento siente los gritos están matándose unos a otros y él respondió no es voz de alaridos de fuerte ni voz de alaridos de débiles voz de cantar oigo yo pero la música era tan fea que parecían gritos o si como la música de hoy en día puro ruido y puro grito ahí están cantando dice es voz de cantar que oigo yo dijo Moisés y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas porque estaban bailando desenfrenadamente a los gritos saltando de arriba para abajo borrachos pues ya leímos que se levantó a comer y a beber y a bailar era una orgía lo que estaban haciendo frente al becerro de oro tomó Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte y por qué Moisés quebró algo que Dios había hecho porque dice que era hechura por Dios misma las tablas y luego escritas por escritura de Dios ¿por qué las quebró? porque las quebró ¿saben por qué Moisés las quebró? porque era un símbolo de que el pacto se había quebrado tres veces le habían prometido a Dios vamos a hacer todo lo que Dios nos mande y hasta él tomó de la sangre y los roció y dijo esta es la sangre del pacto que han hecho y ahora el pueblo ha quebrantado ese pacto y y quiebra las tablas de piedra porque el pueblo ha quebrantado el pacto y tomó el becerro que habían hecho versículo 20 y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel y le dijo Moisés a Aarón ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? ¿a quién hace responsable Moisés de lo que pasó? Aarón era el sumo sacerdote y era su hermano fíjense Dios hace responsable al líder y Aarón responde no se enoje mi señor tú conoces al pueblo que es inclinado al mal que hay de nuevo corazón del hombre inclinado a hacerlo malo continuamente hacen promesas y no cumplen porque me dijeron haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que le haya acontecido y yo les respondí ¿quién tiene oro? apártenlo y me lo dieron y lo eché al fuego y salió este becerro imagínense Aarón diciendo no más agarré todo lo que me dieron y lo tiré al fuego y por arte de magia salió el becerro yo no lo hice cuando ya leímos que él lo había mandado a hacer viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado piense las palabritas borrachos gritando desaforidos saltando danzando desaforidos desenfrenados porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo ¿quién está por Cristo? ¿quién está por Jehová? como cantamos hoy ¿quién está por Cristo? ¿quién le servirá? pero el pueblo entero había caído en la apostasía ¿quién está de parte de Jehová? júntense conmigo y se juntaron con él todos los hijos de Levi la única tribu que no se había prestado para la terrible apostasía fue la tribu de Levi ¿por qué creen ustedes que Dios los escogió para ser los levitas los que servían en el tabernáculo los sacerdotes ¿y qué hace un sacerdote? reconciliar al pueblo con Dios y ahí viene y ahí viene ahora esta apostasía hermanos fue terrible ¿saben lo que tuvieron que hacer los levitas? se van a espantar de lo que vamos a leer pero aquí está escrito dice y Moisés les dijo a los hijos de Levi así ha dicho Jehová el Dios de Israel poner cada uno su espada sobre su muslo pónganse su espada métanla y pasar y volver de puerta a puerta por el campamento y matar cada uno a su hermano a su amigo y a su pariente y los hijos de Levi lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como tres mil hombres muertos a filo de espada ahora déjenme decirles déjenme leerles aquí vean dice aquí en el libro patriarcas y profetas página 331 la ira de Moisés se encendió para demostrar cuánto aborrecí este crimen arrojó al suelo las tablas sagradas de piedra que se quebraron a la vista del pueblo dando a entender de esa forma que así como ellos habían roto su pacto con Dios Dios también rompía su pacto con ellos el gran jefe hizo comparecer ante él a su hermano culpable y le preguntó ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído tan grande mal y tan grande pecado? y Aarón ya leímos todo lo que dijo dice la mensajera del Señor de nada le valieron a Aarón sus excusas y sus subterfugios sus engañitos tiré esto al fuego y salió un becerro fue tratado como el principal ofensor principal ofensor ahora escuchen porque esto esto es increíble lo que dice si Aarón hubiera tenido valor para sostenerlo recto sin importarle las consecuencias habría podido evitar aquella apostasía si hubiera mantenido inalterable su fidelidad a Dios si hubiera recordado al pueblo lo rendo del Sinaí que acababa de pasar y el pacto solemne que tres veces le habían prometido a Dios que le iban a obedecer Aarón podría haber frenado el mal pero su sumisión a los deseos del pueblo y la tranquila seguridad con la cual procedió a llevar a cabo los planes de ellos los llevó a hundirse en el pecado más de lo que habían pensado ahora escuchen de todos los pecados que Dios castigará ninguno es más grave ante sus ojos que el de aquellos que animan a otros a cometer el mal Dios los perdonó es cierto y ustedes dicen pero ¿y por qué Dios mandó a matar? dice la orden de quitar la vida a los principales transgresores fue dada la tribu de Leví porque no habían participado del culto idólatra entre las otras tribus había muchos que aunque no habían pecado manifestaron lealtad a Dios pero también los que habían pecado manifestaron arrepentimiento en el nombre del Señor Dios de Israel Moisés ordenó a los que estaban a su derecha que se habían mantenido limpios de la idolatría que empuñaran sus espadas y dieran muerte a todos los que persistían en la rebelión es decir no se mató a todos porque ya Dios los había perdonado se mató a los que no se arrepintieron y seguían empecinados en seguir en esa rebelión cayeron aquel día del pueblo como tres mil hombres sin tomar en cuenta posición la parentela ni la amistad los cabecillas de la rebelión fueron exterminados pero todos los que se arrepintieron y humillaron alcanzaron el perdón los israelitas eran culpables de haber traicionado a un rey que los había colmado de beneficio y cuya autoridad se habían comprometido voluntariamente a obedecer tres veces para que el gobierno divino pudiera ser mantenido debía hacerse justicia con los traidores sin embargo aún entonces se manifestó la misericordia de Dios mientras sostenía el rigor de su ley les concedió libertad para elegir y oportunidad para que todos se arrepintieran sólo se exterminaron a los que persistieron en la rebelión ahora miren lo que dice sobre arón me voy a saltear toda la parte de cómo Moisés trató esta apostasía por la intercesión de Moisés en favor de Israel se salvaron y esto ilustra la mediación de Cristo en favor de los pecadores pero el Señor no permitió que Moisés sobrellevara como lo hizo Cristo la culpa del transgresor al que pecare contra mí a este raeré yo de mi libro dijo con profunda tristeza el pueblo enterró a sus muertos ahora escuchen lo que dice aquí sobre arón dice que si hay un pecado que Dios aborrece es más aún el pecado de los dirigentes los que permiten que el pueblo siga haciéndolo malo y no lo reprenden esto va muy de acuerdo con lo que estuvimos hablando esta mañana y yo sé que el sermón de esta mañana era para mí primero ¿verdad? y el de esta tarde también dice dice aquí el amor exigía al igual que la justicia que este pecado fuera castigado Dios es protector y soberano de su pueblo destruye a los que insisten en la rebelión para que no lleven a otros a la ruina Dios perdonó a arón porque se arrepintió de todo corazón pero por su deslealtad miles de personas sufrieron la muerte que él podría haber evitado por eso fue tan fuerte la reacción de Dios ahora los quiero trasladar a 40 años más tarde porque la apostasía del pueblo de Israel no fue solo al pie del monte Sinaí esa fue la primera de las grandes apostasías ¿saben cuántas veces cayeron en la apostasía el pueblo de Israel? hasta se tuvo que abrir el suelo para tragar a los rebeldes si vamos ahora al libro de números aquí encontramos otra terrible apostasía dice en números capítulo 14 entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud ojalá muriésemos en la tierra de Egipto en este desierto ojalá muriésemos esa fue la rebelión cuando mandaron los doce a recorrer la tierra y volvieron diciendo que era una tierra mala y solamente dos dieron un buen testimonio que eran Josué y Calé ahora saben lo que dice el pueblo dice ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto mejor nos morimos porque nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa no sería mejor volvernos a Egipto están en la frontera de Canaán han mandado a recubrir a recorrer la tierra los doce espías vienen trayendo los racimos gigantescos de uva cada uno tan grande cada cada uvita como una manzana de grande cargándolo entre dos en palos de tan grande que era pero dieron un mal testimonio a los diez y ahora si les dijeron que había gente y que los iban a matar y que eran gigantes todos los que estaban allí ahí lo dice el versículo anterior en el trece al final del trece dice el versículo treinta y uno más los varones que subieron con Josué y con Caleb dijeron no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura ya no habían sido nomás uno ahora eran todo gigantesco y también vimos allí a gigantes hijos de Anak raza de gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas parecíamos chapulines nos van a aplastar con el pie y ahí fue donde el pueblo comenzó a vociferar y a decir vámonos de vuelta a Egipto ¿a qué vinimos? nos engañaron que nos traían una buena tierra y miren a dónde nos están trayendo ¿a qué? versículo 4 y decían el uno al otro designemos un capitán y volvámonos a Egipto y entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel y Josué hijo de Nún y Caleb hijo de Jefone eran de los que habían reconocido la tierra y rompieron sus vestidos en señal de duelo y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena si Jehová se agradare de nosotros él nos llevará esta tierra y nos la entregará tierra que fluye leche y miel por tanto no seáis rebeldes contra Jehová no temáis al pueblo que está en esta tierra porque nosotros los comeremos como pan su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová no los temáis trataron de animar al pueblo entonces la multitud habló de apedrearlos pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel y Jehová le dijo a Moisés hasta cuándo otra vez la pregunta que hizo Elías hasta cuándo hasta cuándo me ha de irritar me ha de irritar este pueblo hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos los heriré de mortandad los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos pero Moisés respondió a Jehová lo van a oír luego los egipcios porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder y lo dirán a los habitantes de esta tierra los cuales han oído que tú oh Jehová estabas en medio de este pueblo y le sigue hablando Moisés a Dios intercediendo por el pueblo y le dice en el versículo 19 perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia como los perdonaste a este pueblo desde Egipto hasta aquí yo le dije que íbamos a ir 40 años más tarde no he llegado ahí todavía esto pasó un año más tarde donde quiero llegar es al final de los 40 años pero tenía que leerles esto para que entendieran por qué vinieron los 40 años en el desierto ok dice versículo 20 entonces Jehová le dijo está bien yo los he perdonado conforme a lo que tú me pediste más tan ciertamente versículo 21 como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz no verán la tierra de la cual juré a sus padres no ninguno la verá de los que me han irritado pero a mi siervo Caleb por cuanto hubo en el otro espíritu y decidió ir en pos de mí yo lo metaré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión fíjense Dios dice me han irritado ¿cuántas veces? 10 veces me han tentado tentado es 10 veces Dios los quiso destruir dijo ya basta ya basta 10 veces y era un año desde el Sinaí hasta aquí un año y en un año 10 rebeliones y apostasía su y esta fue la última y yo digo otra vez lo voy a destruir y Moisés otra vez intercedió y Dios los perdonó en cambio José y Caleb que habían sido diferentes fueron los únicos que iban a entrar en la tierra dice el versículo 26 Jehová habló a Moisés y Arón diciendo hasta cuando oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan diles vivo yo dice Jehová que según habéis hablado a mis oídos así haré con vosotros dijeron si quieren morir en este desierto pues eso es lo que pidieron eso es lo que van a recibir en este desierto 29 caerán vuestros cuerpos todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años para arriba los cuales han murmurado contra mí vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella exceptuando a Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun pero a vuestros niños de los cuales dijisteis que serían por presa yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis en cuanto a vosotros vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto conforme al número de los días de los 40 días que reconocisteis la tierra llevaréis vuestras iniquidades 40 años un día un año por cada día y conoceréis mi castigo yo Jehová he hablado así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto serán consumidos y morirán y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación desacreditando aquel país aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra en un año diez veces se habían revelado contra Dios tanto que Dios no quería seguir adelante cuántas veces nos hemos revelado nosotros contra Dios Dios es un Dios de misericordia Dios es un Dios de perdón y perdonó diez veces al pueblo de Israel pero tuvieron que recoger su castigo y ahora los traslado a treinta y nueve años más tarde después de los cuarenta años o treinta y nueve años en el desierto porque un año antes los trajo otra vez a la frontera y ahí es donde va a suceder la peor apostasía de todas va al peor esta tarde no vamos a estudiar esa apostasía que se titula apostasía junto al Jordán fue la última y ni uno de los que habían salido de Egipto y habían visto los milagros de Dios pudieron entrar en la Canaán con excepción de Josué y Calé Josué y Calé mostraron la fe necesaria para creer lo que Dios había prometido ¿tienes tú esa fe para creer que Dios va a hacer lo que Él prometió en tu vida? me estoy refiriendo ahora a poder cumplir el pacto que has hecho con el Señor ¿cuántas veces te ha perdonado el Señor por quebrantar su pacto? ¿cuán misericordioso ha sido contigo? si no hubiera sido por la misericordia del Señor ¿cuántas veces el diablo te habría destruido? pero aquí estás con vida Dios les promete entrar en la tierra y les da tremendas victorias por la fe cayeron los muros de Jericó pero luego de eso tan solo unos días después Josué los manda a reconocer una ciudad pequeñita se llamaba Ay Ay con H y fueron y miraron y volvieron diciendo son poquititos si hicimos hicimos caer los muros de Jericó y tomamos la ciudad tan grande esta es un juego de niños pero comenzaron a creer en ellos y a no depender de Dios si ustedes leen la historia en el libro que lleva el nombre de Josué van a descubrir cómo dijeron que ellos lo podían hacer y se olvidaron de Jehová lo que sucedió fue terrible hasta Josué dijo eh ya se cayeron los muros de Jericó la ciudad grandota pues esta no es nada vamos y formó un ejército chiquitito y hermanos le salieron al encuentro los de ahí y salieron como el gato cuando lo corre el perro como el ratón cuando lo corre el gato porque siempre hay alguien más fuerte y en este caso los de ahí corrieron al ejército de Israel y los derrotaron y mataron a muchos muy triste la historia pero ustedes saben a qué se debió esa derrota primero a la confianza propia y segundo que había pecado en Israel y voy a terminar con esa historia está en el libro de Josué dice en el capítulo siete de Josué pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema porque Acán hijo de Camri hijo de Sabdi de Sera de la tribu de Judá tomó el anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel Josué envió a hombres desde Jerico a ahí que estaba junto a Abén hacia el oriente de Betel y les habló diciendo suban reconozcan la tierra y ellos subieron reconocieron a ahí y volvieron a Josué y le dijeron no suba todo el pueblo sino suban como unos dos mil o tres mil hombres y tomamos tomaremos a ahí no fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos y subieron allá el pueblo como tres mil hombres los cuales huyeron de delante de los de ahí y los de ahí mataron de ellos a unos treinta y seis hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua y Jehová rompió sus vestidos perdón Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde el día entero llorando delante del arca del pacto él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas y Josué dijo ay señor Jehová ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del río Jordán ahora hasta Josué está dudando de Dios ay señor ¿qué diré? ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos y Jehová le dijo a Josué versículo 10 levántate ya mucha oración mucho lloro muchas lágrimas ya levántate ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿por qué te postras? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema hasta han hurtado y han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema malditos ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema del medio de vosotros levántate Josué santifica al pueblo y di santificados para mañana porque Jehová el Dios de Israel dice así anatema hay en medio de ti Israel no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de ti os acercaréis pues mañana por vuestras tribus y la tribu que Jehová tomare se acercará por su familia y la familia que Jehová escogiere se acercará por sus casas y la casa que Jehová tomare se acercará por sus varones y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel hermanos ustedes conocen la historia de lo que pasó hizo reunir a todo el pueblo lo separó por tribus y echaron suertes y cayó sobre la tribu de Judá y entonces dijo al resto del pueblo háganse a un lado con ustedes no es la cosa y ahora aquí está la tribu de Judá adelante ahora Dios sabía de entrada quién era el que había hecho el anatema y la mentira y todo lo demás porque no lo señaló de una sola vez dice la mensajera del Señor que Dios le dio oportunidad para arrepentirse y bastante oportunidad si tú sabes que tú has hecho algo malo y Dios dice que vengan todos y yo voy a mostrarles dónde está el anatema hay doce tribus incluyendo la de Leví son trece pero resulta que ahora Jehová escoge la tribu de Judá y si yo sé que soy de esa tribu y sé lo malo que he hecho pues era oportunidad de decir yo soy me quedó calladito acá y luego los hicieron venir a los príncipes y fue escogida la familia de Sera que era su abuelo todos los hijos de él fueron apartados todos los descendientes de Sera y ahí estaba él y se quedó callado y luego la suerte cayó sobre Sabdi que era su padre era como para que Acán hubiera dicho pues ya se me acercó ya me tienen y se quedó callado y finalmente cayó sobre su propio padre yo me salté una realidad dije abuelo y era primero en el bisabuelo después en el abuelo y después en el padre que es Carmen y cuando esto pasó era para que Acán hubiera dicho yo soy miren lo que dice aquí versículo 17 haciendo acercar la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Sabdi hizo Acar acercar su casa por los varones y fue tomado Acán hijo de Carmi hijo de Sabdi hijo de Sera de la tribu de Judá y Josué le dijo a Acán hijo mío da gloria a Dios de Israel dale alabanza declárame ahora lo que has hecho no me lo encubras Acán se esperó todo el proceso y cuando le cayó a él ahora confiesa el pecado dice hecho lo malo hice lo que Dios dijo que no había que hacerse Acán respondió a Josué diciendo verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel y así y así he hecho con todo lo que había hecho había visto un lingote de oro había visto un manto babilónico cuando se destruyó Jericó y digo están buenos y se los agarró y los escondió debajo de su carpa para que nadie los viera ahora ¿qué tiene de grave todo esto? miren hermanos termino leyéndoles aquí en el libro Patriarcas y Profetas había un pecado secreto en el campamento y era preciso buscarlo y eliminarlo antes que la presencia y la bendición del Señor pudieran acompañar a todo el pueblo no estaré más con vosotros si no destruís el anatema en medio de vosotros uno de los designados para ejecutar los juicios de Dios había desobedecido el mandamiento y toda la nación era responsable de la culpa del transgresor el versículo que leímos Dios dijo han tomado del anatema hasta han hurtado y hasta han mentido pero era un hombre el que tomó el anatema era un hombre el que hurtó y era un hombre el que mintió se le indicó a Josué cómo descubrir y castigar al criminal esto iba a ser hecho como ya lo leímos ¿por qué Dios no les dijo de entrada quién era? ahora escuchen no se señaló directamente al pecador sino que el asunto permaneció en duda por algún tiempo a fin de que el pueblo se percatase de su responsabilidad por los pecados que existían en su medio y se sintiese inducido a escudriñar sus propios corazones y a humillarse delante del Señor cuando finalmente cayó la suerte sobre Acán después de haberle dado toda la oportunidad de arrepentirse en todo ese proceso porque primero fue escogido a su tribu después fue escogido su viejabuelo después su abuelo después su padre y finalmente cayó sobre él y recién entonces confesó su pecado la sentencia fue pronunciada y escutada inmediatamente y ahí lo pueden leer hermanos y es terrible lo que vamos a leer dice que Acán dijo yo he pecado versículo 20 contra Jehová el Dios de Israel y así así he hecho 21 pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno fíjense todavía le está llamando a lo que se robó muy bueno Dios le llamó maldito anatema anatema quiere decir algo condenado maldito pero él le todavía le está llamando estaba muy bueno el manto estaba muy bueno un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos lo cual codicié y tomé y aquí está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ellos Josué envió mensajeros los cuales fueron corriendo a la tienda y aquí estaba escondido su tienda el dinero y todo debajo de ellos y tomando en medio de la tienda lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová y dijo Josué a todo Israel con él tomaron al hijo de Acán Acán hijo de Sera el dinero el manto el lingote de oro sus hijos sus hijas sus bueyes sus asnos sus ovejas su tienda y todo cuando tenía y lo llevaron todo al valle de Acor y les dijo Josué ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlo y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy y Jehová se volvió del ardor de su ira y por esto aquel lugar se llama el valle de Acorturbación hasta el día de hoy parece terrible la sentencia toda la familia pero ¿por qué creen ustedes que Dios mantó a pedrear no sólo Acán sino a su mujer a sus hijos a sus hijas a todos todos eran cómplices porque cuando él enterró el dinero en la carpa recuerden que estaban acampando y sólo era una carpita y para poder hacer el hueco y enterrarlo en tierra todos los hijos y la mujer se dieron cuenta y se quedaron ¿cómo? igual que él callados Dios quitó el anatema del medio ahora a mí lo que más me impresiona de esta historia no es la muerte de Acán y su familia porque eran culpables y Dios les dio oportunidad de arrepentirse cualquiera de los hijos o de las hijas podría haber confesado su pecado y se hubiera salvado porque Dios es misericordioso ¿cuántas veces los perdonó como leímos hoy? ¡Montón de veces los perdonó! pero Dios perdona al que se arrepiente de todo corazón entonces tuvieron la oportunidad a mí no me duele tanto la muerte de ellos es doloroso lo que pasó claro se perdieron para siempre pero ¿saben lo que me duele? 36 6 hombres inocentes que perdieron la vida en la derrota de Hai por un hombre que cometió el anatema esos hombres no tenían la culpa claro también ellos se habían confiado en sí mismos en lugar de confiar en Dios Helena de Juá y lo explica dice que se habían envalentonado si cayó Jericó pues esto los hacemos añicos los hacemos picadillos que fácil y nomás mandó como unos 3000 hombres salieron corriendo y 36 perdieron la vida pero la razón no fue solamente porque ellos confiaron en sí mismos había un pecado escondido y el pueblo entero estaba bajo la maldición por el pecado de un hombre Dios no pudo proteger ni bendecir a su pueblo ni darle la victoria por el pecado de acá hoy nosotros hablamos de hacer un pacto con el Señor levantamos la mano en alto yo estoy por Cristo es mi Rey Señor por eso Josué al final de su vida al despedirse su último discurso les recordó toda la historia y les dijo escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses que adoraron vuestros padres cuando estaban del otro lado del río o si a los dioses estos pueblos en los cuales habitáis los amorreos pero yo y mi casa serviremos a Jehová que ese sea el lema en tu vida no importa lo que los demás estén haciendo yo y mi casa serviremos a Jehová el Señor el Señor quiere bendecir a su pueblo hoy terminamos los nombramientos el sábado que viene vamos a hacer la dedicación de nuestros oficiales para el próximo año nosotros queremos que Dios bendiga esta iglesia pero si hay pecado escondido Dios lo va a revelar pero hay de aquel a quien se le revele su pecado es mejor arrepentirnos delante de él primero antes que Dios lo saque a la luz yo quiero suplicarles en este día en el nombre del Señor que escudriñe en su corazón ya leímos que Dios podría haber actuado así pero les dio tiempo primero para que el pueblo se escudriñara a sí mismos seré yo Señor seré yo Señor como hizo Jesús con Judas uno de vosotros me va a entregar ¿se acuerdan? ¿sabía Jesús quien era el que lo iba a entregar? claro que sabía ¿por qué no dijo Judas me va a entregar? uno de vosotros y todos comenzaron a preguntar ¿seré yo Señor? ¿seré yo Señor? porque se escudriñaron a sí mismos eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos que escudriñemos nuestra vida que si hay pecado escondido entre nosotros lo confesemos antes que sea demasiado tarde que le digamos al Señor 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 he pecado cuando todavía hay tiempo de arrepentimiento porque no queremos que la bendición que Dios tiene preparada para esta iglesia en este año que se inicia la perdamos porque haya pecado entre nosotros ¿me estoy explicando hermano? estamos entendiendo lo que estoy hablando que esto es algo serio como dijimos esta mañana no se puede seguir jugando con las cosas de Dios no podemos estar claudicando entre dos pensamientos no podemos estar con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo ¿a quién servimos? ¿a los ídolos? ninguno de nosotros estamos extentos mira si el pueblo de Israel que escuchó la voz tronante de Dios y temblaron ante su presencia menos de 40 días después estaban cayendo en la más burda apostasía solo Dios puede transformar nuestro corazón y el primer paso para ese cambio es reconocer nuestro pecado confesarlo y pedirle al Señor que nos limpie algunos de ustedes han sido escogidos por primera vez para servir al Señor ¿creen ustedes que Dios va a aceptar un servicio de alguien que está viviendo en pecado secreto en su vida? pero ¿saben ustedes que si no nos arrepentimos y confesamos Dios puede permitir nos puede permitir que comencemos a servir pero su bendición no va a prosperar la iglesia y puede ser que la desgracia caiga sobre toda la iglesia por un hombre yo no quiero ser ese hombre por eso yo consagro mi vida al Señor hoy y le digo Señor examíname si hay algo malo en mí muéstramelo para que pueda arrepentirme de todo corazón y pedir tu fuerza y tu poder para abandonar para siempre el pecado dice proverbios 28 13 el que encubre su pecado que no prosperará más el que lo confiesa y se que se aparta alcanzará misericordia tú quieres la misericordia de Dios yo también vamos a consagrarnos hoy al Señor de todo corazón vamos a pedirle que en esta semana antes del próximo sábado que vamos a hacer un servicio de consagración de todos nuestros oficiales de iglesia vamos a pedirle al Señor que Él nos muestre dónde está el mal y si alguno no quiere abandonarlo es mejor que renuncie a su cargo pero tampoco quiero que te acerques al pastor y decirle ¿sabe qué pastor yo soy muy pecador mejor no acepto ningún cargo porque yo no quiero la maldición de esta iglesia no ni Dios ni yo queremos esto lo que quiere Dios es que nos arrepintamos de nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si hay pecado oculto Dios lo va a revelar pero hay de aquel que no toma la iniciativa por sí mismo cuando Dios nos da la oportunidad consagremos al Señor y el sábado que viene vengamos con ese corazón limpio y puro delante de Él porque hemos confesado todos nuestros pecados y estamos dispuestos a dejarlos para siempre podemos ser débiles quizás alguna vez podamos caer pero la Biblia dice siete veces cae el justo y que y vuelve a levantarse entonces esta es nuestra oportunidad quieres tú en esta hora consagrar tu vida al Señor y pedirle que Él te redargulla que su Espíritu Santo te hable como te ha estado hablando en esta noche directamente a tu corazón quieres pedirle al Señor que Él haga la obra de santificarnos de qué sirve que guardemos el sábado y tengamos la señal de santificación si no le permitimos al Señor hacer la obra en nosotros Él quiere santificarnos y Él tiene el poder para hacerlo y su Espíritu Santo lo hará en la medida que tú y yo se lo permitamos vamos a pedirle al Señor que Él haga su obra en cada uno de nosotros comenzando por mí y siguiendo por cada uno de los que estamos aquí para que podamos venir con corazón puro delante de Él e iniciar este nuevo año con la bendición completa del Señor quieres ponerte en pie conmigo y decirle Señor yo quiero al ponerme en pie manifestar que anhelo que tú hagas tu obra en mi vida quiero consagrarme a ti de todo corazón tú me conoces y tú sabes que aún si no tienes un cargo que desempeñar tienes un testimonio que dar y ese testimonio tiene que ser tal que no traiga oprobio ni maldición al pueblo de Dios todos necesitamos el perdón del Señor ¿cuál es nuestro himno final? ponaremos el himno 516 firmes y adelante al cantar este himno pensemos que Dios nos está llamando a seguir adelante después que hagamos hecho la reconciliación con él él va a bendecir a su pueblo y como dice el texto de Josué yo y mi casa serviremos a Jehová le quieres decir eso al Señor y el pueblo respondió y dijo haremos lo que Dios nos ha mandado ustedes saben que después se volvieron apartar pero Josué se mantuvo leal hasta el fin y tendrá la corona de victoria y hay muchos que podremos recibir la corona de victoria como Josué y como tantos otros héroes de Dios que aunque cometieron errores vinieron arrepentidos delante del Señor y Él los fortaleció firmes y adelante huestes del arte lo que Dios de victoria su homen ante la corona Amén. Silencia delante, huestes de la fe, sin temor al mundo que Jesús sucede. Al sagrado nombre de nuestro Adalil, temblay del enemigo y huye de la luz. Silencia delante, huestes de la fe, sin temor al mundo que Jesús sucede. Silencia delante, huestes de la fe, sin temor al mundo que Jesús sucede. Silencia delante, huestes de la fe, sin temor al mundo que Jesús sucede. Silencia delante, huestes de la fe, sin temor al mundo que Jesús sucede. Silencia delante, huestes de la fe, sin temor al mundo que Jesús sucede. Silencia delante, huestes de la fe, sin temor al mundo que Jesús sucede. Silencia delante, huestes de la fe, sin temor al mundo que Jesús sucede. Solo en contra de ella regalecerá, porque la promesa nunca faltará. Sirve hacia adelante, huestes de la fe, sin terror al cargo de Jesús nos dé. Resagrémonos a Dios y Él hará maravillas entre nosotros. En esta hora, en lugar de terminar como siempre termino orando, deseándoles una feliz semana, voy a pedir que dos de ustedes puedan orar en nombre de la congregación. Señor, aquí estamos implorando por tu Santo Espíritu. Tú dices que en pecado hemos nacido. Y a veces nos atraen las cosas del mundo. Límpianos, Señor. Tú has prometido mandar tu Espíritu Santo. Habemos enfermos en tu pueblo, Señor. Por lo mismo, porque tal vez todavía tenemos resentimiento en nuestro corazón, tristeza por lo que ya pasó. Pero tú nos prometes que si nosotros nos entregamos de todo tu corazón, vamos a poder un día verte, Señor. Venir en gloria y verte. Qué maravilloso será eso, Señor. Lávanos, tú has prometido quitarnos el corazón de piedra solamente si queremos, Señor. Nosotros queremos. Perdónanos, Señor. Límpianos. Y si hay pecado en el pueblo, este, como dice tu siervo, el pastor Gambetta, que tú lo rebeles, Señor. Que tú nos hables a cada uno individualmente si estamos pecando contra ti, contra nuestro prójimo. Yo sé que yo lo he hecho, Señor. Quítame eso, lávame, límpiame. Quiero servirte, Señor. Señor, tengo muchos años queriendo servirte, pero siempre hay un, no puedo, no puedo hacer esto, no quiero hacer lo otro, Señor. Límpiame, besando por mí. Perdona mis pecados, mis iniquidades, todo lo que te he fallado, Señor. Te ruego por la iglesia, por el ministerio, por los pastores, por todos los hermanos, Señor, que tú mandes aguas limpias a tu iglesia y podamos servirte en espíritu, en verdad. Todo esto te lo suplicamos, no porque lo merezcamos, sino por tu grande e infinita misericordia. Queremos verte pronto, Señor. Alabado y glorificado seas hoy y siempre. Amén. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.